Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Personajes aquí en el canal CNS Medellín. Muchas gracias a todas las personas que se conectan a través de los diferentes cableoperadores, pero también a través de las plataformas digitales, las cuales nos permiten llegar a sus hogares y a través también de sus teléfonos inteligentes. Soy Juan Pablo Vélez y los estaré acompañando este resto de media hora con un personaje, un humorista antioqueño con más de 35 años de trayectoria en su vida artística. Ha estado en radio, hace radio, hace teatro, inició como guionista también en Veracruz Estéreo. Muchos, muchos cargos ha tenido y ha tenido muchos puestos. Estoy hablando de Juan Machao. Juan, bienvenido a Personajes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Hombre, Juan Pablo, muy bien. Gracias a ti. Te agradezco mucho por la invitación y a los amigos de CNS por esta oportunidad tan buena de hablarles de mi vida y de mi trabajo artístico. Ya son 35 años, como tú dices, trabajando aquí con el humor. 35 años, de los cuales me ha tocado 28 porque en próximos días cumplo 28 años, Juan Machao. Y pues quiero darle gracias en nombre de todo el pueblo antioqueño, pero también del pueblo colombiano por todas esas sonrisas que nos ha sacado. Diga si no ha tenido más puestos que un bus en estos 35 años de trabajo. Sí, sí, hermano. No, no, no. Mucho, 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 muchos puestos. Yo arranqué muy joven, arranqué trabajando en unas tabernas donde yo colocaba la música. Se llamaba La Casa Verde. Quedaban a Loma del Chocho. De edad conocí a Carlos Alberto Ríos, a Mauricio Pérez, Vicky Trujillo. Nos hicimos amigos, Donny Miranda. A Joaquín Pérez y Joaquín fue el que primero me llevó a la radio. Me invitó a trabajar con la superestación y entonces fue muy bueno, fue excelente haber empezado mi vida, mi carrera pues allá en la superestación con Joaquín, a quien le debo mucho. Juan, ¿cómo te diste cuenta que vos ibas a hacer reír a tanta gente? ¿Cómo te diste cuenta que tu profesión era ser humorista a través de la comunicación? Sí, la cosa es muy sencilla, Juan Pablo. Lo que pasa es que yo soy muy canzón y desde que estaba en bachillerato yo era canzón, yo era mamagallista, yo era lo más inquieto del mundo. A mí en el colegio me llamaban seis raspados. Yo llegaba y estudiaba hasta que sacara seis y cuando sacaba seis, como ya tenía ganada la materia, no volvía a estudiar. Entonces a mí en el colegio yo estudié en el Lucrecio Maramillo Vélez y me llamaban seis raspados porque yo, hermano, sacaba el seis y hasta luego me abro. A descansar, a leer, me gozaba los profesores. A todo el mundo donde había acto público o cosas así en primaria, yo era el que decía, le usaba el pabellón nacional, primero, himno de Colombia, segundo, palabras del rector, todas esas cosas. A eso estaba yo, a eso estaba yo y para joder la vida. Y el resto para estudiar. Estudiaba lo que fuera necesario hasta que sacara la nota y me abría. Juan, 35 años de vida artística. Me imagino que hay muchas historias, hay muchos recuerdos, muchos altibajos. Cuéntenos parte de su experiencia, una trayectoria, un recorrido de sus 35 años, por lo menos de lo que se acuerde. De cosas mías, de experiencias de radio y de todo lo que he trabajado, pues, a ver, la primera vez que yo he entrado a trabajar, pues, con la superestación, yo estaba llegando allá y un muchacho estaba renunciando y se estaba yendo. Cuando Joaquín me dijo, si usted quiere trabajar aquí, yo le dije, ¿cómo? Yo le dije, sí, y cuando, pues, a mí me gusta. ¿Y cuándo arranco? Me dijo, no, ya, ya. Mejor dicho, vaya para la casa, yo lo espero aquí y arranca. Y su turno es de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y yo, ¿cómo? Me fui a mi casa, traje, me cambié de ropa, traje cosas y me vine a trabajar y arranqué ahí mi carrera en la radio. Me han pasado muchas anécdotas, muchas anécdotas, porque es que esto ha traído muchas cosas graciosas que le han pasado a uno en la vida. Con Veracruz, por ejemplo, cuando entré a Veracruz, eso fue mundial, porque yo nunca me imaginé la vida que voy a estar en Veracruz. Y me llamaron y empecé a trabajar con Tiberio Duque Alzate, un gran maestro de la radio, con Carlos Alberto, con Doni, con Vicky True, que eran los que iban a beber al negocio que yo colocaba la música. Yo colocaba la música en la Casa Verde y ellos iban allá a tomar traguito. Y nos hicimos muy amigos. Y ahí empezó mi trabajo en la radio con un personaje que llamaba Chepa, en Despierta de Convera Cruz, por la mañana. Chepa. Chepa. ¿Y ese apodo por qué? Se llamaba, era una muñequita. Mauricio Pérez tenía una persona que llamaba Pochito. Y entonces me dijeron, vamos a conseguirle una novia, una compañerita a Pochito, una amiguita, para que sea la amiga de él y que sea otra niña. Y entonces Pocho era muy sencillo, era una persona muy así, muy bacana, y muy niño. Y yo, es que otra niña, hermano. Y yo llegué a coger y es que a Chepa y empecé. Y entonces estuve trabajando como un mes. Me tocaban hacer dos personajes, Chepa y Cañetes. Un señor que era de una borrota. Empecé a trabajar ahí. Y Chepa iba, pues, ahí más o menos, hasta que me dijeron a mí, es que no. Ahí estaba el Mundial de Fútbol del 86 y Donis iba para México. Y entonces me dijeron, es que no, vea, cuando Donis Tori se va para México. Cuando él vuelva, ya, porque es que, no, ese personaje no, 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 no pegó, no gusta mucho. Entonces, no, hagámosle así. Hermano, él se va para allá, para México. Y a mí me dice Carlos Alberto Río, hermano, como usted lo van a sacar, ¿usted qué quiere hacer con ese personaje? Le digo, no, déjeme hacer, yo quiero hacer lo que yo quiero. Lo quiero volver una prostituta, una vieja así bien loca, que diga de todo y grosera y doble sentido. Mi hermano, usted es el que se va a ir y los últimos días hágale. Y le di, oiga, y cuando llegué, ese personaje estaba allá arriba. Ese había sido un gol. Todo el mundo hablaba de Chepa, que las cartas de Chepa, que las relaciones de Chepa, que Chepa decía chistes, que Chepa decía yo no sé qué, que Chepa es esto y lo otro. Y eso, el personaje se disparó. Cuando llegó Don y ya estaba listo en el puesto, ya arranqué con Chepa como la consideraba yo que debería ser en ese momento. Y claro, fue un éxito total, fue muy bueno ese personaje. Una muestra de ese personaje, Juan Machado, por favor, para que empecemos a hacerle a nuestros televidentes. En Instagram lo pueden ver, porque es que es una caricatura. Yo la tengo ahí y habla, ella habla de todo. Entonces yo la tengo por acá en el Instagram y le voy a mostrar cómo es la muñequita, es hermosa. Y la tengo en el Instagram hablando de cosas. La voz de ella es una voz de una muñequita muy bonita y yo la diseñé porque era con un aparato donde yo hablaba que distorsionaba la voz. Ese aparato nos lo trajo el ingeniero Arbeláez, que ya falleció, que era una gran persona. Y entonces el ingeniero nos sacó este personaje. Míralo aquí, se lo voy a mostrar, véala aquí. Sí, sí, se ve muy bien. No, y está en vestido de baño. La tengo con todo, ella es con todos los fierros. Un caricaturista argentino me trabajó todo este personaje y me lo obsequiaron, me lo regalaron a mí. Un amigo de Argentina sacó esto y es muy bacano porque ellos le metieron todo el impulso a esta muñeca y a toda esta muchachita. Mírala, mírala aquí, véala, qué belleza. Qué buen trabajo. Aquí está. Sí, es un artista argentino, pero tremendo. El tipo es una cosa muy brava. Mírala, mírala, mírala acá. Yo no sé, aquí está, mírala. Y esta muñequita, por aquí está en vestido de baño, que es, pero me ha vestido de baño, ¿verdad? Y entonces yo ya le estoy escribiendo cositas y todo porque a la gente le gusta mucho. Excelente, oíste, Juan, dicen que hacer reír es lo más difícil, hacer reír a la gente. Y no entiendo por qué una vez a su mamá le dijeron que usted debería trabajar en un circo. Ah, sí, sí. A mi mamá, los profesores en el colegio le decían, es que, hey, a ver, María, ese hijo es suyo. No, y mi mamá era de las típicas que iba al colegio a reclamar las notas y salía conmigo y entonces le decía, mami, que no me diga mamá, yo no soy su mamá, no me diga nada, estoy muy triste, no me diga nada. Porque yo, hermano, yo me parrandeaba todo eso, todo ese bachillerato me lo parrandié. Yo no estudiaba, entonces decían, es que él se raspó. Él dijo, tú y yo, ¿qué vamos a hacer, señora? Ya ganó el año y ya no volvió. Ya pues lo perdimos totalmente. Y yo hacía, imagínate que hacía paseos a la costa, a Coveñas. Sí. Cuando, en el colegio, cuando llegaban esas pedreas que yo estudiaba, que eran tres colegios, el Pascual Bravo al frente, el Lucrecio aquí al lado y al otro lado el Popular. Y cuando esas se juntaban a tirar piedra y todo, yo armaba paseos para la costa y todo, vamos, hermano, para Coveñas este fin de semana, que esto no hay clases. Y armábamos viajes y todo. Y en la vida personal, Juan Machado es casado, tiene hijos. ¿Qué está haciendo en este momento Juan Machado? Sí. Yo estoy casado con Gloria Isabel Cáñez, mi esposa, una mujer muy hermosa, muy linda. La conocí, no sé por qué. Sí, sí te aguanta en la casa. Está aquí. Hombre, yo no sé cómo hacía para aguantarme a mí, porque qué pecado, pero ella es una santa. Yo le cuento. Yo le cuento la historia. Gloria la conocí en Veracruz. Yo trabajaba en Veracruz Estéreo y entonces hacía chepa. Y una vez me invitaron para un concierto de Air Supply y me dieron los, ¿se acuerdan que eran como una escarapela? Entonces, John Sepúlveda trabajó de Air Supply y me dio una escarapela. Por ahí la tengo todavía en el concierto de Air Supply y me fui para el concierto. Y allá conocí a Gloria. Y me enamoré de Gloria. Ella estaba ahí entre la gente, entre el público. La había llevado una. Mauricio Pérez era amiga de Mauricio Pérez y Mauricio Pérez estaba de novio de una compañera de Gloria. Y se fue la amiga con otras dos amigas. Y allá la conocí en ese concierto de Air Supply. Desde entonces no me gusta ese grupo. Excelente. Es Juan Machao, humorista antioqueño, libretista, guionista. Ha hecho muchísimas cosas para hacernos reír, tanto al pueblo antioqueño como al pueblo colombiano. Vamos a hacer una pequeña pausa en personajes aquí en el canal CNS Medellín, pero ya regresamos con este gran personaje, con este gran humorista. Desde las pantallas de CNS regresa Converge TV, un programa en el que ustedes nos han venido acompañando ya hace dos años y que los ilustra un poquito sobre el entorno empresarial, las necesidades que tenemos y herramientas para que usted como empresa o empresario o persona en común que quiere empezar una idea de negocio, pueda sacar adelante ese proyecto. Conéctate con nosotros todos los miércoles a las 8 y media de la noche por CNS Televisión. Homicidios registrados ayer en la capital de la montaña. ¿Te lo podés creer? Ahí habló el gobernador ayer, rueda de prensa. Colombia, Argentina, los de menos borrachos. Los deportaron de Estados Unidos y aquí le tienen un guardado largo. ¡Hola pueblo! Mi nombre es Carlos Tobón, me dicen el señor de las noticias y aquí estaré en su canal CNC Medellín cumpliendo una misión que me han encomendado, contarles a ustedes de las cosas que pasan aquí en la tierrita. Estaremos a la hora del almuerzo, al mediodía, porque aquí, en el Valle de Aburrá, todo se sabe, todo se sabe. ¡Nos vemos pues! Cada que es lunes, el ciclismo lo sabe. Soy John Jaime Osorio y los invito para que nos acompañen en Ciclismo en Grande, el único debate sobre ciclismo que hay en la televisión de Colombia, aquí por el canal CNC, los lunes a las 8 de la noche. Bienvenidos a Ciclismo en Grande, estamos en temporada de pandemia. Regresa Personajes con toda la información política y administrativa. Los martes y jueves tendremos un invitado con el que analizaremos diferentes temas de interés. Personajes, martes y jueves a las 7 de la noche y solo aquí, en su canal CNC Medellín. Continuamos en Personajes con Juan Machado, humorista antioqueño. Juan, cuéntenos de esos personajes, ¿cuántos tienen? ¿Cuál es el que más le gusta? ¿Cómo lo sacó? Bueno, de los personajes, el que más me ha gustado mucho, yo tengo dos personajes que son centrales. Uno se llama Avender y el otro se llama Paqué. Avender tiene su historia. Avender, oiga pues la historia de Avender. Resulta que yo trabajaba, estaba haciendo televisión, empecé a hacer televisión con Veracruz. Estábamos haciendo un programa que llamaba La Grúa. Y entonces, ese personaje nació porque mi tía era profesora en un colegio, ¿no es cierto? En Sabaneta. Y una amiga de ella, profesora, estaba casada con un señor y el señor vendía enciclopedias. Y entonces una vez me dijo a mí, es que a ellos les va como tan mal con las enciclopedias. ¿Usted por qué no le ayuda a ese señor? Y dice el teléfono del señor en la emisora y lo invita y lo entrevista, que eso les puede servir mucho para que la gente los escuche, porque usted lo escucha todo medir. Entonces la gente va a escuchar a ese señor y va a dar el teléfono y le van a venir clientes. Y yo le dije, tráigalo, tráigalo. Y el señor fue a la emisora. Y entonces hablamos. Se llamaba Gustavo. Gustavo, las enciclopedias, y vea que me habló de los libros que vendía y todo. Y yo, bueno, Gustavo, muy amable, gracias por el teléfono. Y me dijo, don Juan, me da su teléfono, por favor. Y yo le dije, ah, vea, ta, ta, ta. Y me anotó el teléfono. En ese tiempo ni había celular. Era con el teléfono, teléfono, teléfono. El fijo. Entonces anotó el teléfono mío. Y, hermano, el señor me dijo, es que vea, no quiere la Biblia. Vea, le voy a vender la Biblia. Vea la Biblia, qué belleza. Con todos los pintores del Renacimiento. Mira qué belleza. Mira, con atril, con yo no sé qué, 300 mil pesos. Y yo, no, 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 no. Yo no tengo para comprar la Biblia, Gustavo. Te agradezco mucho. Pero mire que viene con, vea que es con lomo de oro. Mire qué belleza. Yo no, 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 no tengo. Es que además me voy a casar. Ya en tres meses yo no tengo para comprar la Biblia. Don Juan, piénselo. Vea, ese man me llamaba por la noche. Yo estaba dormido en la casa y me llamaba. Y yo contestaba, aló. Don Juan, ¿qué ha pensado en la Biblia? Cuento. Que no, hombre, que no. Yo me iba, estaba trabajando en la emisora y me llamaban. Y es que vea, Gustavo, el de la Biblia. Dígale que no estoy. Dígale que no estoy. Y al rato es que, que don Alberto Povea de RCN. Y yo, aló, don Alberto Povea de RCN. Buenas, ¿cómo le va, don Alberto? ¿De qué le puedo servir? Don Juan, habla con Gustavo. ¿Qué ha pensado en la Biblia o qué? ¿Qué dice? Y yo, no, 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 no. Ese man me llamaba todo el día. Yo me le escondía en la emisora y entonces entraba y preguntaba por mí. Es que él no está. Y al rato me tocaba aquí en el hombro. Y yo, Gustavo, ¿qué pasó? Dice que yo estoy aquí en edición. ¿Qué pasó? No, 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 Juan. Es que me dieron que usted no estaba, pero que esta vez que en edición que ha pensado de la Biblia. Vea, un día le dije, ¿sabes qué, Gustavo? Hágame un favor. Le compro esa Biblia, pero me jura que no lo vuelvo a ver. Vea, tenga la tarjeta, le compro la Biblia, me la tenés mamado. No te quiero volver a ver. Tené. Y le compré la Biblia al man. Y me dijo, es que me da el teléfono de dos amigos, don Juan. Le di el teléfono de Mauricio Pérez. ¿Y a quién embaló? Cuente, ¿a quién embaló? A Mauricio Pérez. A Mauricio Pérez. Y a un man que a Carlos Serna, que trabaja conmigo. Al mes me llama Carlos Serna y es que, Machao, te odio, te odio. Enciclopedia del bebé. No se tomos. ¿Y a Mauricio Pérez entonces? Y Mauricio Pérez furioso es que, Machao, tengo las 100 grandes biografías, tengo 100 libros, hijo de madre, te odio. Y yo oye, esa persona es para montarlo. Sí, sí. Entonces creé a vender. Un man que nunca le niega nada. Entonces usted llega allá y es que, buenas, a vender. Es que, gracias a Dios, pero yo no compro nada. Escuche que dijo que nada, le tengo la pantaloneta de baño, vea, señores que no tengo tiempo. Escuche que dejó tiempo, le tengo el reloj, mire qué maravilla. Todo ese personaje lo inventé y gustó mucho porque ese man se negaba a que el cliente se le fuera. Y entonces toda la gente empezó a gozar mucho con el a vender porque a vender siempre tenía cualquier cosa. Y dice, usted está loco, escucha qué dijo loco, el manual de psiquiatría, 16 tomos. Entonces el Manera era un vendedor tremendo y gustó mucho. Ese lo implementaste en la grúa, ¿cierto? Sí, en la grúa. En la grúa fue un personaje muy fuerte con Paqué. Que Paqué fue otro gran personaje que tuvimos en la grúa que era un man muy negativo. ¿De dónde sale Paqué? Hay Paqué era de un señor que nosotros teníamos un vecino que era más negativo que un berraco. Ese tipo, mejor dicho, usted le decía a él, se llamaba Raúl y usted le decía, Raúl, ¿y ustedes qué van a hacer este año? Vamos para la costa todos, vamos a ir a descansar a la costa ya, vámonos para el de Camerón allá, quedarnos una semana. ¿Para la costa? ¿Para qué? A uno dice allá en el aeropuerto que le esculquen a uno las cositas, que le saquen toda la ropa, esos aviones despegan tarde, toda esa congestión en esa playa, eso lleno de gente allá, eso que lo cogen a uno, esa gente es que hace de las trencitas y lo tumban y yo no sé cuánto y la que vende que yo no sé qué, que le hacen masajes y todo, no, ¿para qué se van allá? Es que pereza tan maluco y ese hermano convencía a usted que se quedaba aburrido. Usted decía, es que, ah, ¿para qué? ¿para qué nos vamos a ir? Y lo hacía aburrido a uno, hermano. Y entonces, yo dije, ese personaje tan negativo, basado en ese señor que, oiga, ¿cómo le parece que los hijos casi que no se casan? Los de ese señor. Uno, uno tenía una, estuvo de novio con una muchacha que era médica y entonces el papá le dice, ¿para qué es la médica? ¿Eso para qué? Usted le parece muy buena una esposa médica que a medianoche le diga a usted que se le está muriendo un paciente y se le vaya. Y usted qué va a saber que es un paciente. Puede ser que tenga un mozo por ahí y se vaya a encontrar ahí con él y usted convencido que la señora suya está operando. Y no es el, ahí mismo le dañaban los noviazgos, todos los noviazgos los dañaban. Juan Machado, ¿para qué? ¿Para qué hacer humor en estos tiempos de pandemia? ¿Qué hacer ante estos momentos de crisis hospitalaria aprovechando también ese tema de que en estos momentos hay de alguna otra manera que cuidarnos por el tema del COVID-19? ¿Para qué hacer humor? No, ¿para qué? Pues para ayudarle a la gente porque es que esto está muy duro. ¿Para qué? Pues hay que ayudarle a la gente pero esto está muy complicado. Es que la gente, usted no ha visto a la gente, vea, la gente sale, sale con, usted no ha visto a la gente, por ejemplo, yo digo, ¿para qué la gente pone tapabocas? Se pone tapabocas y son es que así y cuando van a hablar con uno es que, don Juan, don Juan, vea, lo que pasa es que le iba a decir que lo que usted tiene es que ponerse las cosas para que, y vuelven y se tapan. ¿Para qué se quitan de eso después de que lo cogen a uno y que para hablarle? ¿Por qué no le hablan con esto encima? Otros que creen que son vaqueros y se ponen esta cosa aquí, es que aquí, es que aquí. ¿Así para qué? ¿Así para qué es cierto? Está el otro, otro que se cree con cachos y entonces todo el día con esto es que aquí, es que aquí arriba, es que aquí. Este es un, pero bájate ese tapabocas. Otra gente no se lo ponía así como lo tenía que poner, sino que lo pone con la ñata afuera, es que así, es que, sí señor, ¿cómo le va? Entonces uno dice a mí, ¿para qué la gente no se cuida? ¿Para qué la gente no se cuida? ¿Eso para qué? Yo le digo a la gente, cuídese bastante, es que el COVID es muy bravo, el COVID se me ha llevado amigos muy queridos y se me ha llevado gente que uno quiere y que aprecia, entonces cuidémonos bastante, ¿sí o no? ¿Para qué, hombre? ¿Para qué? ¿Para qué? Juan Machado, ¿ya te vacunaron? Sí, ya, tengo la segunda dosis y ya, ¿sabes que nos quedamos mucha risa? Yo estoy con, ¿cómo es que se llama esto? Yo tengo sanitas y me llamaron ayer y es que, Juan, que para la vacuna esta semana y yo, ¡ay, qué pecado! Si yo llevo ya la segunda, mi amor, y hace como 20 días que me la puse, la valiente hora de venir a decir que para vacunarse se quedaban dormidos, yo me la vacuné porque yo me fui ahí mismo, yo me puse las filas desde la primera vacuna porque hay que estar muy, uno tiene que cuidarse y hacer lo posible, me fui a un puesto de metrosalud, que queda cerca de mi casa, hay que hacer fila, hay que hacer sus cosas, pero ahí lo vacunan a uno, me vacunaron la primera vez, me van a dar un anotado, a los 21 días, la segunda con Pfizer y la semana pasada, el martes, ya me vacunaron, estoy muy contento porque ya tengo la segunda dosis, pues ya cuidamos bastante. perfecto, a vender y pa' qué, vamos a hacer un corto mensaje a comerciales, ya regresamos a personajes, con Juan Machado, él es humorista antioqueño, libretista, guionista, ha hecho radio, ha hecho teatro, ha hecho de todo, pero ya volvemos con más historia de este gran humorista. regresa personajes, con toda la información política y administrativa, los martes y jueves tendremos un invitado con el que analizaremos diferentes temas de interés, personajes, martes y jueves a las 7 de la noche, y solo aquí, en su canal CNC Medellín. Homicidios registrados ayer en la capital de la montaña, te lo puedes creer, ahí habló el gobernador ayer, rueda de prensa, Colombia, Argentina, los de menos borrachos, los deportaron de Estados Unidos y aquí le tienen un guardado largo. ¡Hola pueblo! Mi nombre es Carlos Tobón, me dicen el señor de las noticias, y aquí estaré, en su canal CNC Medellín, cumpliendo una misión que me han encomendado, contarles a ustedes de las cosas que pasaron aquí en la tierrita, estaremos a la hora del almuerzo, al de mediodía, porque aquí, en el Valle de Aburrá, todo se sabe, todo se sabe, nos vemos pues. Desde las pantallas de CNC, regresa Converge TV, un programa en el que ustedes nos han venido acompañando ya hace dos años, y que los ilustra un poquito sobre el entorno empresarial, las necesidades que tenemos, y herramientas para que usted como empresa, o empresario, o persona en común, que quiere empezar una idea de negocio, pueda sacar adelante ese proyecto. Conéctate con nosotros, todos los miércoles a las 8 y media de la noche, por CNC Televisión. Cada que es lunes, el ciclismo lo sabe. Soy John Jaime Osorio, y los invito para que nos acompañen en Ciclismo en Grande, de el único debate sobre ciclismo que hay en la televisión de Colombia, aquí por el canal CNC, los lunes a las 8 de la noche. Bienvenidos a Ciclismo en Grande, estamos en temporada de pandemia. y los invito para que nos acompañen en Ciclismo en la televisión de Colombia. 7 de la noche. Seguimos en personajes. Juan, el tiempo apremia. Cuéntenos todo ese tema de teatro. ¿Qué está haciendo? ¿Está escribiendo más obras o no? Sí, tenemos una obra Juan Duque, John Jairo Pérez y yo que se llama Descarados y Enmascarados le vamos a decirle a la gente la verdad de la pandemia y somos con, usted ha visto la máscara de ese mago que revelaba los trucos de todos los otros magos nosotros la mandamos a hacer y nos ponemos esa máscara aquí y salimos a hablar de las cosas de lo que la gente no sabe de la pandemia nosotros le vamos a enseñar cosas y vamos a decir muchas verdades entonces eso lo tenemos listo para hacerlo en teatro ya eso está escrito, ya está bien hay otra obra que estoy escribiendo que voy a hacerla que es una cosa que me gustaría mucho hacerla porque es uno de los sueños míos que voy a juntar ahí a Risa Loca que canta y a Vivio Osorio que es una gran cantante y los voy a juntar en una obra de teatro donde vamos a hablar de lo del manejo del celular y de las redes sociales y donde vamos a mostrarles como las redes sociales lo pueden llevar a usted una cantidad de problemas que usted ni se imaginaba entonces esa es una propuesta que tenemos bien y bueno yo llevo 12 obras de teatro estoy pensando en volver a sacar con Risa Loca vamos a volver a plantear hacer otra vez el par de pelotas ya viene el mundial de Qatar entonces vamos a hacer otra vez esa obra y hay muchos proyectos buenos ojalá que se den Juan hagamos un momentico y a vender para que la gente se ría con usted a vender escuché que dijo televisión le tengo lo que le hacía falta el canal CNC aquí le tenemos lo que usted necesitaba a que no tiene tiempo escuché que dijo tiempo como que no tiempo hay usted sienta a ver CNC y pasa delicioso que disfruta que yo no hay que esto es loco como que loco usted siquiera haga usted me pregunte yo le digo si o no Juan Pablo hágale y hacemos porque hombre para que uno se queda en la casa sin ver televisión aprovechando las cosas ve espérate ya que estamos aquí espérate a ver no no me toca así estoy solo la gente me fue la señora se fue el hijo se fue Juan yo le voy a mostrar pues la perra la perra con la que estoy saliendo últimamente vea vea la perra con la que estoy saliendo esa es la perra de Juan esta es la perra mía esta es la perra con la que estoy saliendo Juan redes sociales donde te pueden seguir las personas que quieran seguir a Juan Machado y que no lo han hecho en este momento en en instagram en arroba machado humor allá me pueden encontrar en instagram también tengo un programa que llama talento vivo on air que lo hacemos los martes y los viernes a las 6 de la tarde por por youtube con John Jairo Pérez y con Juan Duque y tengo un programa que hago hoy hoy lo hago a las 5 de la tarde se llama los libros de Juan Machado y yo muestro los libros raros porque figurate que yo te cuento Juan Pablo que en mi época de de giras como yo hice 6 giras nacionales con las obras mías de teatro si entonces yo en las ciudades donde yo estaba en Cali, Bogotá, Medellín, en la costa yo me iba a comprar libros y entonces yo tengo una colección aquí atrás hay una cantidad de libros impresionantes esos libros que yo tengo allá son de todos los de las giras que yo he recolectado y hay música hay libros y entonces hice un programa donde yo muestro esos libros que me encuentro y que guardo por ejemplo el de hoy vea este va a ser así se llama la felicidad después del orden vea ¿sabe de qué es este libro Juan Pablo? ¿de qué? este se llama una japonesa se llama Maricondo y sabe que es Maricondo dije Maricondo no dije Mariqueando dije Maricondo Maricondo esta mujer es especialista ¿sabe en qué? en doblar ropa en doblar ropa los japoneses son los maestros porque los maestros oiga usted ha visto la maleta de un colombiano entonces uno se lee ese libro y aprende a doblar ropa o que aprende con ese libro sí aprende el orden aprende a llevar bien una un un closet porque la ropa en los closets está mal colgada los occidentales no sabemos manejar la ropa en una mochila en la que usted se pone normal la mochilita ahí lleva lleva un japonés lleva cuatro blue jeans lleva tres camisetas lleva calzoncillos y medias y hasta le caben cuatro camisetas más imagínese y todo es organizadito y lo meten ahí y les cabe el computador y un colombiano viaja y se lleva una maleta así de grande llena de cosas con zapatos media ropa las mujeres de calor de pelo llevan de todo usted es una mujer con dos maletas enormes y usted ¿para dónde se va? es que no voy fin de semana a Bogotá fin de semana a Bogotá y dos maletas así grandes cuando la gente ahora es tan tan sencilla para viajar con una maletica no más se la cuelgan y viajan entonces eso es lo que enseña esta señora cómo debe organizar usted el closet para que le quepan todo en un solo cajón le cabe a usted en dos cajones y usted le cabe toda su ropa ¿cómo le parece? Juan la verdad ¿cuántos libros has leído de los que tienes atrás? tengo no, yo me he leído por ahí de esos libros que tengo yo tengo por ahí 300 libros yo creo que me los he leído todos porque yo en los hoteles me acostaba a leer y un libro yo aprendí a leer a mí me enseñó a leer un alemán un alemán me enseñó a leer y ¿sabe cuántos libros me leía yo semanalmente? ahora que yo he bajado mucho el número pero semanalmente yo me podía leer hasta 8 o 10 libros en una sola semana ¿y sabe cómo hacía? un capítulo cada día usted lee un capítulo de este libro y lo guarda un capítulo de otro libro y lo guarda un capítulo de este y lo guarda y usted en 7 días se leyó 7 capítulos de este libro y hay libros que traen es más si usted queda un capítulo por la mañana y uno por la noche lo acaba en una semana en menos de una semana lo acaba entonces es muy fácil leer un libro lo que pasa es que la gente se pone a leer un libro y se sienta a leer un libro completico y se lo devora y muchas veces queda dormida y por eso no de los leen pero uno leyendo de a capítulo uno por la mañana y uno por la tarde le digo que en una semana ya se leyó este libro en menos de una semana Juan, rápidamente ¿qué viene para Juan Machado como humorista durante este resto de año 2021? rápidamente bueno, vienen cosas nuevas hay nuevos proyectos vienen los programas de radio viene este programa que nosotros tenemos con los libros de Juan Machado que lo vamos a hacer próximamente en YouTube también y con otros canales vamos a hacer unas cosas bacanas queremos como hacer unas cosas muy bacanas y Talento Vivo hacerlo en el Teatro Laureles para que la gente vaya y se divierta con otros un día en la semana hacerlo allá con público para que la gente vaya y nos vea hacer el programa que es una de las opciones que tenemos muy buenas para la gente ahí está Juan Machado humorista para que todas las personas que en este momento nos ven a través de personajes en el canal CNS Medellín lo sigan en redes sociales un gran humorista una gran persona Juan muchas gracias por haber estado en personajes aquí muchas gracias gracias a ustedes hombre y a toda la gente y que me sigan como ya lo hacen la DIAN y Nata Crédito ustedes que no se queden atrás síganme síganme quien sea que el día menos pensaba me cojan a ustedes a ustedes los dejamos con toda la programación del canal CNS Medellín muchas gracias por habernos acompañado a través de los diferentes cableoperadores pero también a través de las diferentes plataformas digitales continúen con toda la programación del canal CNS Medellín muchas gracias m 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 ¡Suscríbete al canal!